La menor indulgencia, Eva María se fue Paso las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Qué bonita está, bañándose, levanta, estándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir, pensando si ella me quiere